Tome mi pluma y una hoja de papel y desnudé mi alma y mi sentimiento fue un yacimiento de amor lo que descubrí porque realmente feliz a tu lado yo me siento Tome mi pluma y una hoja de papel y desnudé mi alma y mi sentimiento fue un yacimiento de amor lo que descubrí porque realmente feliz a tu lado yo me siento En el mundo como tú no hay otra igual eres la mujer más especial que habita en mi pensamiento siento que eres toda mi felicidad siento la necesidad de gritarlo a campo abierto que tú me gustas me vuelvo loco por ti y que quisiera vivir a tu lado todo el tiempo En el mundo como tú no hay otra igual eres la mujer más especial que habita en mi pensamiento siento que eres toda mi felicidad siento la necesidad de gritarlo a campo abierto que tú me gustas me vuelvo loco por ti y que quisiera vivir a tu lado todo el tiempo con la necesidad sino que te gustas me vuelvo loco por ti y que a tu lado loco por ti que tú me gustas me vuelvo loco por ti Es tu figura la que me hace enloquecer Me hace perder por momentos los sentidos Estos latidos fuertes en mi corazón Son causa de la emoción que siento cuando te miro Es tu silueta la que me hace enloquecer Me hace perder por momentos los sentidos Estos latidos fuertes en mi corazón Son causa de la emoción que siento cuando te miro En el mundo como tú no hay otra igual Eres la mujer más especial que habita en mi pensamiento Siento que eres toda mi felicidad Siento la necesidad de gritarlo a campo abierto Que tú me gustas y me vuelvo loco por ti Y que quisiera vivir a tu lado todo el tiempo En el mundo como tú no hay otra igual Eres la mujer más especial que habita en mi pensamiento Siento que eres toda mi felicidad Siento la necesidad de gritarlo a campo abierto Que tú me gustas y me vuelvo loco por ti Y que quisiera vivir a tu lado todo el tiempo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Música Gracias.